96 versión de Daymond se dio la partida, es bastante buena por dentro Daisy, rápidamente rompe en la punta, va dominando Daisy, el comando por tres cuartos de cuerpo por el medio está avanzando Walden Gardner, va avanzando temprano en la segunda posición, en el tercer lugar se va colocando Hela Contable, va avanzando cerca desde la tercera posición, de cuarto en el medio está quedando el ejemplador, va quedando en el cuarto lugar, de quinto va entrando Inducted Way, va entrando hacia el quinto lugar, de sexto va quedando Indy Union, pasando por los cinco y media en el séptimo lugar por dentro, va quedando en el séptimo lugar, octavo va entrando Laila Nora, va entrando hacia la octava posición, acercándose a los 900 metros, Daisy, medio cuerpo en el comando, va presionando, Wander Gardner, atacando segundo, en el tercer lugar está quedando Hela Contable, va avanzando tercero, de cuarto por dentro va quedando Mauder Power, va quedando en el cuarto lugar, de quinto adentro, va quedando Hondery Way, va quedando en el quinto lugar, acercándose a los 650 metros, Daisy mantiene la punta por tres cuartos de cuerpo por fuera, Wander Gardner, va atacando segundo, en el tercer lugar está avanzando Hela Contable, va atropellando desde la tercera posición, acercándose a la recta final, va pasando el ejemplar, Wander Gardner, va pasando por fuera contra el ejemplar, Daisy, y viene avanzando Hela Contable, va pasando por fuera, Wander Gardner, ha dominado el comando, Hela Contable, avienta por la parte de afuera, Wander Gardner, mantiene la punta, mantiene un cuerpo adelante, cuerpo y medio, va dominando Wander Gardner, dominando el comando por dos cuerpos, segundo está Hela Contable, Wander Gardner, está Galopan del evento, tres, cuatro, cinco, cuerpo está fácil, Wander Gardner, con John Velázquez, se está ganando D-Mobile, y se sigue ganando, va ganando Wander Gardner, fácil, segundo está arribando Hela Contable, tercero está arribando Laina Nour, de cuarto es techo adentro, Daisy, ahí son el ejemplar Hela Contable, Adiós, Carlos, para el ejemplar Wander Gardner,